Muy buenas, aquí Gey Merzados Matos, estamos en JASCAUS 3, estamos donde lo dejamos en el episodio anterior Vale, he hecho un par de modificaciones fuera de cámara, que ha sido básicamente tomar esta central eléctrica y esta de aquí Me faltan, me falta, creo que esta era, no, me falta algo para acabar de tener la provincia, que supongo que será algún tipo de central que estará por aquí arriba o algo así Así que bueno, vamos a continuar la misión, a ver qué es lo que nos dice Mario Nos dijo en el último capítulo que nos reuniéramos con él, a ver qué pasaba Así que venga, vamos a reunirnos con él rápidamente Y vamos a empezar este capítulito, yo voy a acabar una horita o así, todo junto Oh yes, baby, qué estilo que tienes, madre mía El ol Así me gusta Me oculto a simple vista ¿Te gusta? No Prueba con más hip y menos hop Hay muchos vehículos militares, creo que me llevaré uno Vale ¿Quieres que vaya? No sería frigo y compañía sin Mario Frigo Sí, roba un vehículo militar, algo blindado quizá, pero no un avión ni un helicóptero Ahí hay un tanque Todavía estoy mareado de tanto movimiento, ¿vale? Eh, y nada de tanques Tengo claustrofobia Que te jodan Ahí hay un tanque A ver si nos deja robar un tanque Y no hay ningún problema porque es lo más cómodo, entre comillas Ah, ha desaparecido ¿Será cabrón? A ver, perdona Vale, vale, pues nada, un camión No Niño, que te atropello, quita de en medio Sube, va Eso te pasa por estar en medio Uren, me gusta más ese Me gusta esto Vine por su blindaje, pero me quedé por la comodidad de los asientos de piel sin techo Pues lo siento mucho, pero vamos a tener que cambiar, ¿eh? A ver, subnormal, ¿qué no ves? Que estoy aquí No quiere, no quiere venir Mario Mario Un poco más de respeto a la resistance A la resistance Bueno, yo espero que os esté gustando Ya ha habido algún tipo de feedback Me gustaría que comentarais un poquito Que sois muchos los que veis el vídeo Necesito mi intento de deserción Necesito mi equipo de seguridad Ya voy Transmito mi ubicación Dima dijo que este tipo es valioso No dejemos que muera No se va a morir ¿Sabes por qué quiere desertar? Porque es tontito Y Dima dice que prometió darle Cinco dólares americanos Urem, cinco dólares Millones Toma, un regalo Madre mía, Mario Es que no sirve ni para eliminar a un pavo Madre mía Qué malo eres Oh my goodness Eres muy malo Soy el doctor Sino Antiticara Del cuerpo de Bavarium de Dirravelo Debo llegar hasta la resistencia armada Deseo, deseo desertar Eso es mi, mi escolta Su escolta, eh Soy Rico Rodríguez Este es Mario Frigo Buen día Mario A por el coche Sino ¿Sabes pilotar un helicóptero? Sí ¿Debo hacerlo? Bien Así tendrán dos objetivos A los que disparar ¿Objetivos? Qué divertido Suena todo muy bien Es decir Que ahora vamos a ir de copilotos Supongo Mi socia Antima Prometió que me ayudaríais a escapar a Estados Unidos Necesito Una casa individual de lujo En Venga, tira pa'lante Otra oferta No mueres Lol, 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 lol Hola, guapo Estudio el Bavario Pero El general solo quiere que sus científicos creen armas Me ha torturado Y ha matado a algunos de mis colegas Así que Debo desertar Síguenos Te sacaremos de aquí enseguida Venga, a cascarla Es un Sam El que es un Sam No te acerques mucho hasta que me lo cargue ¿A qué tengo que cargarme? ¡Date prisa, Rico! Los refuerzos no están lejos Vale, lo hackean tu cara Venga, niño Que me están disparando Estás a salvo Pero cuidado con otro Sam Rico, manténlos alejados Esta cosa está para el arrastre Mía, tío Te quieres morir No vamos a lograrlo No te preocupes, Doc Yo me encargo Y Rico también está aquí Van a matarme Las hemos pasado peores Eso me reconforta Joder, colegas Explota Y tanto que explota Mario, maldita sea Y tanto que explota ¡Mérdita! Venga, volvamos a intentarlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vamos a lograrlo! No te preocupes, Doc Yo me encargo Y Rico también está aquí Antes matan a Mario, venga, le carga, venga, a tu casa, si vas a la mitad de vida, que charlas. Vale, vale, ya voy, not like this, venga, hackearlo, rápido, 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 hackeo master, a ver, vamos a empezar a matar a Pico, tío, porque me están destruyendo. Es que me matan. Espérate, pavo, ¿te quieres hacer el favor de morir? Madre mía, tío. Les cuesta morir, eh, loco. Ahora lo robo y me lo quedo. Venga, hackealo, rápido, rápido, rápido. Buah, chaval, me muero. No estamos a salvo, hay un helicóptero. Ven allí, tontaco. El tanque lo ha reventado. Que tenemos que robar ese tanque y tendrá que ser nuestro. Si no, no podremos hacer nada. A ver, venga, va, esta vez sí, eh, va, nos ponemos ya en serio, ya, y dejamos de tonterías. Que ya hemos muerto dos veces en el inicio de este capítulo, eh. Esto no puede ser. Ah, mira, ya hemos, ya hemos pasado esto. Vale, perfecto. Venga. ¡Mario! ¡Oh, sí, me gusta! ¡Hostia, lo que no tengo es balas! No tengo balas para papap. ¡Epa! ¡Bip, bip, bip! ¡Bum! ¡Bum, boom! ¡No! ¡Date prisa, rico! ¡No me lo tires, que lo robo! No me lo tires, que lo robo. Que sí, que sí, coño, que sí Espérate, coño Ah, bueno, están muertos Mario, maldita sea Mierda, ahora que tenía el helicóptero Mierda Madre mía, tío, es que el puto Mario va súper Explota muy fácil Tendríamos que haber cogido el otro, el más grande Que llevaba a metralladoras Este explota muy rápido Ahí ha sido un error mío Está a la mitad de vida, tío Voy a intentar quedarme con el helicóptero que va a venir ahora Ven a tu casa Ven acá, pa' acá, colega Buah, chaval, explota el coche de Mario Rico, es tu trabajo, amigo Esta cosa explotará si recibe más balas Lo he matado yo Joder, tío Ahí nomás, güeyesito Es que está a mitad de vida Y a la que le dan tres balas Tío, explota el puto coche de Mario Mario, cabrón Conduce mejor, tío Vale, pues voy a pasar del helicóptero Que le jodan al helicóptero Me voy a quedar con Mario Porque el ceno este no dispara Pero claro, es que si no me quedo con el helicóptero Después va a haber problemas para... Venga, chuparla No me quedo con el helicóptero Es que van a petarla a este, entonces Y bueno, al menos que este tiene más vida Lo han subido en el camión No me quedo con el helicóptero No como este Ven aquí Vale, bien Nos lo hemos pasado una de la otra vez Lo único que tenemos que hacer Es quedarnos con Mario ¡Mario! Vale, mía, el abuelo Cómo conduce, no veas Qué nivel Qué nivel El médico este Odio los tiempos de carga Entre cinemáticas, tío Vale, hemos completado ya la misión Bien, bien Ha estado bien Vale, ahora voy a coger balas, tío No tengo nada de balas Sigue estudiando el lugar por el que discurre la energía de Bis Electra Tengo una teoría Sigue liberando provincias en Insula Fonte Elimina interferencias de la infraestructura militar de Di Ravelo Vale Bueno, intentamos coger las máximas balas que podamos Vale Bueno, con esto supongo que tenemos suficiente Vale, vamos a ver dónde tenemos que ir ahora Ok, tenemos que ir aquí Pero necesito liberar algunas provincias más Vale, pues vamos a ir para allá Y voy a liberar un par de provincias Voy a liberar esta provincia de aquí Voy a intentar coger toda Toda la zona esta de aquí Esta de aquí Y venga, vamos para allá Nos vemos cuando lleguemos Así que nada, hasta ahora Ah, mira, está ahí Madreta, hijoputa Madre mía Que lo tiro todo Por fin, de una santa vez He podido liberar la mierda de... Bueno, me he muerto Pero he liberado la torre esta de mierda Ha costado, eh señores Joder Pero el tío Y el tío sigue disparándome Tú eres tonto O te pasa algo Voy a ir primero a la antena Enseñadme lo que sabéis Con esto debería bastar Venga, ponemos unas bombitas por aquí Uno, dos, tres Y venga, volar Venga, chuparla Una, dos Y tres Y venga, vámonos Que nos vamos Venga, a volar Se fue la luz Venga Me hackear esto Adiós Vale Madre mía, tío Te quieres hacer el favor de morir Por favor Gracias Es muy amable Joder, colega Lo que cuesta Venga, hasta luego Lo que cuesta hacer Que se mueran algunos enemigos Eh, tío Madre mía Vale Sí, me gusta Boom El otro no ha explotado Sí, sí Que ha explotado Vale ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Dejadme ver Vale Me queda esto de aquí Vale Me queda la parte de arriba Vamos primero por orden Vamos allá Venga, a volar Vale Vale Se acerca el equipo aéreo Tú haces que huelen Yo los derribo Vale Vale ¡El paracaídas! Es verdad Hemos hackeado El sistema antillaéreo Así que nos ha venido Perfecto Vale Vamos, regalo Rico Tenemos helicópteros Preparados para el apoyo Asegúrate de que aterricen bien Toma, otro Yo tengo faena aquí Destruyendo cositas Venga, a volar Parece que hay un corte En el servicio ¿Qué más necesito? Vamos para allá Joder, tío De verdad, eh Que hay veces que pienso Que el personaje Es un normal, tío Nada, ala Uh, sí Me gusta Venga, muérete Es un normal Vamos allá Venga Que más me queda Mira, ahí hay una Venga, a chuparla No, que no es para destruir ella ¿Helicópteros preparados? Rico ¿Está todo listo? Y tanto ¿Qué más me falta? ¿La tengo que destruir toda la entera? Creo que no. Esto puede ser peligroso. Me gusta el peligro. Venga, los hackean tu cara, ¿vale? Yo no huyo, el que huye eres tú. ¿Todos necesitar ayuda desde aquí? Ah, no, no, activa todo. ¡Lol! ¡Lanza cohetes, colega! ¡Lol! ¡Lanza cohetes, colega! ¡Yepa! Pues ya lo han destruido ellos. ¿Qué me falta? Ahí hay cosas, ¿vale? Voy a ir para allá mejor. A ver... Vale, ya tenemos todas las defensas aéreas. ¿Qué nos falta entonces? ¿Qué nos falta entonces? Nos falta aquí una cosita. Vale, voy a ir para allá. Vale, me da falta eso. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Tranquil. ¿Qué nos falta? No, no, no. ¿Qué nos falta? Y otro por ahí. Venga, volar. Es el siguiente. Vale, me quedan un par de cositas por aquí, porque no sé qué son, no las veo. Será algo que habrá por aquí, pero como no lo veo, no sé qué es. Vale, me caí. Un segundito, ahora vengo. Está dentro del agua, boludo. ¡Vamos! 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 ¿Por qué no me saca el paracaídas aquí? Vale. Por aquí me debe quedar alguna antenita. Me quedan muchas antenas. ¡Vamos! Es de los que no se mueren, tío. ¡Vamos! ¡Adiós, amigo! No veo cuáles son. No veo cuáles son. Me quedan la antena grande y un par de pequeñas. Y alguno que otro de estos de combustible. Pero no veo nada. Y el mapa dice que están donde estoy yo. Están donde estoy yo. Están arriba, en el piso arriba del todo. ¡Vamos! Venga, a dolar, colega. A ver, mira, aquí. A ver si se cae. Joder, tío, madre mía. Muérete. Teóricamente me quedan un par de fusiles de combustible y un par de... Vale, voy a minar a observar. Vale, mira, ahí hay una... Intentad comunicaros ahora. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Me queda un barril de combustible para acabar con todo, que está aquí teóricamente, donde estábamos antes. Está en la parte de abajo, porque aquí arriba no queda nada. Estará por ahí abajo, escondido. Vale. 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 Las torres, tío A ver, tío, madre mía Es que el personaje hay veces que parece ser normal ¿Lo habéis visto? De hecho que me voy a hacer el helicóptero Y por una valla se han callado Sáltala, tío, sáltala Venga, vámonos A ver si descubrimos dónde está Mira, están ahí Con esto podemos tirar bien La nave esta Madre mía, lo que nos ha costado tomar esta... Por favor, ¿te puedes morir? Me ha costado, ¿eh? Vale, hemos desbloqueado la mirilla Y varias cositas más Vale, ahora tenemos teóricamente alguna... Tenemos la misión ya desbloqueada ¿Qué le falta? Completa la misión secundaria de Biselectora Este... Tengo que conseguir esto Y me queda liberar una provincia más Para conseguir la misión esta de aquí Vale, pues vamos a hacer la misión de Biselectora El secreto de Biselectora Pues venga, vamos allá La acabaré haciendo en un momento ¿Y dónde está el secreto de Biselectora? ¿Recuerda? Ah, mira, es esta de aquí Pues venga, necesito liberar un par de pueblos más De la isla Así que vamos a acabar con... Con plagia Ya que tenemos esto de aquí Vamos a acabar con esto Y con la ciudad esta de aquí y esta de aquí Aquí la central Enviando refuerzos terrestres a la posición Vale Equipo de respuesta de élite de camino a la... No, le he dado el espacio Vale Vale, vámonos Vale, en este pueblosito no hay absolutamente nada militar Así que Vamos a ir directamente Aquí Aviso, los helicópteros de apoyo se acercan a la ubicación Vale Vale, vamos a tirar las cositas que hay por ahí Se acercan helicópteros Repito, se acercan helicópteros Vale, ya le veo Objetivo no localizado Finalizad bosque Hola, ciudadanos Se han derribado las majestuosas torres de Vigilator North Para que lo sepáis Sí, el trabajo normal del departamento de embellecimiento de Medici A mi celda le vendría bien algo de embellecimiento ¡Viva Medici! Llegan las armas allí Supongo que sí Venga, que me quique la mano Venga, hemos derribado el generador Vale, vamos al 11% Vamos a por las Las tatuas que se ve ahí ya Estabilízate Un poquito más abajo Cuesta, eh, tío Madre mía Adiós, tío feo Adiós, tío feo Vale, que más me queda Me queda aquí Cositas Contacto hostil Unidades a estas coordenadas Estamos enviando apoyo terrestre a la ubicación Hagámoslo ¿Dónde vas tú? ¿Quiénes más, colega? ¿Quiénes más? ¡Vale! 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 Eso, eso. Conta al ladito de las cosas que explotan. Voy a hackear eso que tengo que hackear. Vale. Primera. Segunda. ¡Vale! 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 ¡Vamos allá! ¡Me recibe su objetivo! ¡Contacto hostil! ¡Unidades! ¡Reuníos en estas coordenadas! ¡Rápido! Voy a coger las balas. Aquí la central, petición recibida Refuerzos en camino ¿Quién es el siguiente? Necesitamos saltar Aquí la central, los refuerzos han sido enviados a la posición Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato Vale, perfecto Más unidades aquí Joder, no me ha conseguido cargar, tío Llegan tropas adicionales Hemos perdido el contacto visual Dispersaos y buscad Está Vale, me voy de aquí A ver si conseguimos una bomba de esta Y que no nos... Aquí la central, ¿me recibís? ¿Por qué no responde nadie? Claro ¿Verdad que sí? Hombre, mira Gracias Vale, ¿qué me queda para tomar la ciudad? Me queda una valla publicitaria por ahí Vale, perfecto Y me quedan los altavoces Que te pides Vale, ¿qué más me queda? Me quedan otros Otros de estos aquí Tío, me caso Te he dado tres veces al espacio Y no me has hecho caso ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, no así Ay, le di al palo Vale Vamos a desactivar este Hemos desactivado todos los monitores Perfecto Vale, vamos a por las vallas publicitarias Que están las dos aquí Ok, pues con esto ya liberamos el pueblo Vale, vamos a desactivar este Vale, me quedan unos altavoces Que están a la otra punta Ok Y me queda plantar la bandera Vale, ya les veo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Mierda Tío Rico, please Vale Vale Voy a plantar la bandera No, están todos muertos Viva la república independiente de Medici Esta ciudad Pertenece al pueblo de nuevo Vale Bueno, lo demás lo voy a hacer fuera de cámara Voy a tomar un trozo de la isla A ver qué tal Bueno, ya llevo un par de horas Bien ricas Así que nada chicos Yo me voy a quedar por aquí Y nos vemos en el próximo episodio de Just Cause Espero no morir tanto como en este Así que nada Chao, chao Y hasta la próxima Adiós Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al botón Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like Hago de todo Juego un montón Suscríbete No seas morón